No va a jodar sin pecao y la gente crea a pie, lleva los puestos bajo, pero muy lleno de fe, no se van a descargar. No va a jodar sin pecao y la gente crea a pie. No va a jodar sin pecao y la gente crea a pie.